hola amigos de cultura y turismo de boyacá y cundinamarca nos encontramos hoy en una fábrica de arepas guayatunas una de paz a base de maíz y de cuajada para que ustedes conozcan un producto que es muy reconocido en el municipio guayatá como son las arepas al igual que las mogollas pero esta oportunidad las vamos vamos a mostrar aquí las arepas guayatunas hechas acá en el municipio de guayatá boyacá en el valle de tensa aproximadamente a dos horas y media de la ciudad de bogotá y también de la ciudad de tuja la capital de boyacá ahí vemos cómo las asan a la laja aquí vemos cómo también las asan al bordo los bordes que no se pueden hacer acá la láctea de esta forma vamos por acá mira ya las arepas asadas estamos aquí en la fábrica arepas la variedad de sandra bermúdez se encuentran en paz todos los días acá cuando lleguen a guayatá y quieran arepas pregunten por sandra bermúdez para que ella les pueda ofrecer estas deliciosas arepas que hace parte de las tradiciones gastronómicas del municipio en el valle de tensa en el departamento ya cada recuerden guayatá boyacá así que compartan para caminar más arepas y aquí le estamos haciendo el limpiado de las partes que se pueden estar digámosle quemando en la arepa pues se limpia para que quede una arepa bien bonita así como la tenemos a este lado así que recuerden compartir este vídeo guayatá los espera y cuando venga guayatá no olvide preguntar por las mogollas guayatunas y por las deliciosas arepas que tiene una historia que también se conocen aquí en el municipio donde en el parque principal hay un monumento en honor a este producto insignia de la región también los invitamos para el mes de agosto que se hace el festival de la arepa la mogolla el café ese festival ya en su versión si no estoy mal ya está la versión séptima o octava si no estoy mal que se realiza en el mes de agosto un festival donde se resalta la importancia de la gastronomía del municipio de guayatá que es el festival de la mogolla la arepa y el café y de los amas hijos así que todos corriendo invitados a esta vestida en agosto aquí en la localidad de guayatá boyacá casa del pajarito huitrago ciclista ganador de la vuelta a colombia casa también de personajes ilustres como ramiro dueñas comentarista deportista también y de muchas personas que han sacado la cara por el municipio guayatá y que se conocen a nivel nacional así que compartan y recuerden que voy acá los espera con su gran variedad de gastronomía que tenemos para propios y visitantes los esperamos compartan